Gracias, gracias por todo el Señor, hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo el Señor. Gracias, señor, por el aire, gracias, señor, por el sol, gracias, señor, por la vida, gracias por todo el Señor. Gracias Señor por la vida, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Gracias Señor por crearme a tu imagen oh Dios Gracias Señor por mi cuerpo que es un templo de oración Gracias Señor por mi cuerpo que es un templo de oración Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Gracias Señor por tu muerte y por tu resurrección Por lavarme con tu sangre y darme la salvación Todos Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Cuando al caminar nos sentimos tristes, aburridos o desalentados y totalmente solos Nos parece que el viaje duró mucho más tiempo Pero permitamos a alguien que se junte por el camino Un amigo o incluso un extraño que nos dé fuerza y alegría de nuevo Entonces el viaje se hace más ligero e interesante a nuestros corazones y animan La ruta de la vida es así A veces resulta difícil y agotadora Pero se vuelve fácil y alegre Cuando sabemos que el Señor viene de viaje con nosotros y anima nuestros corazones Para sentirnos colmados de gozo Solo necesitamos de dos cosas Que la palabra del Señor anime nuestros corazones Y disfrutar del pan partido que se nos ofrece en esta Eucaristía Estamos orando Durante esta semana de manera muy especial Por la parroquia San Isidro de Guano En la Santa Misa de hoy oramos Por el descanso eterno de Carmen Galeano de Acevedo Y los familiares fallecidos Ofrece su familia Miguel Ramón Balaguera Pavón Ofrece su esposa e hijos Por las almas del purgatorio Por la familia Núñez Serrano Ofrece Carmen Carreño Al Señor de la Misericordia Por la familia Serrano Carreño Ofrece Carmen Carreño Celebremos con fe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida Que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Y con su Espíritu El Señor Jesús nos invita continuamente A escuchar la palabra que Él pronuncia Para nuestro beneficio Y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre No dejemos Que esas dos cosas pasen desapercibidas A causa de nuestro pecado Limpiémonos Dejemos que el Señor nos renueve En el sacramento de la reconciliación Reconociendo que somos pecadores Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdón de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Tú eres la luz Y nosotros te ocultamos Por eso Señor Te enviedad Señor Tú eres camino Y nosotros No te seguimos Por eso Cristo Te enviedad y son de piedad de nosotros. Señor, Tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros. Hoy domingo, día en que celebramos el triunfo, la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, proclamemos el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que amamos, Señor. Por Ti, pensando, gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te lo invitamos, te damos gracia. Señor, Dios Padre todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo a quien de nuestra súbdica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Señor, sólo Tu altísimo Señor, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria que en este tiempo nos has regalado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección, resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pedro proclama el centro y corazón del mensaje cristiano. Cristo murió, pero vive como nuestro Señor resucitado. Ese es el fundamento de nuestra fe. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo. Cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido el Padre, el Espíritu Santo, que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.